En pie esclavos de mundo, dispuestos al fascismo anquilar, nuestro esfuerzo fecundo es la lucha en pro de la paz. Lucha, lucha con grande son por la solidaridad, reforzando las filas con ilusión en el frente popular. Será España la antorcha que al mundo proletario alumbrará. En esas llamas rojas el fascismo se abrazará. Lucha, lucha con grande son por la solidaridad, reforzando las filas con ilusión en el frente popular. Unidos proletarios, diría los oprimidos Carlos Marx, si viviera la posa, gritaría unidad. Lucha, lucha con grande son por la solidaridad, reforzando las filas con ilusión en el frente popular.